Noticia de último minuto Y no es una noticia positiva familia Hace tan solo minutos un académico Nos dijo Que quiere abandonar la academia esta noche Les repito hace tan solo minutos Un académico nos dijo que quiere abandonar la academia esta noche Se lo comunicó al director Alexander Acha Y le pido por favor que pase conmigo Querido Alexander, buenas noches Buenas noches querido Yair Buenas noches a todos, a todos los críticos, buenas noches Así es, apenas me estoy integrando Ahorita aquí en backstage, en vestuario Vino este alumno, me dijo que quiere abandonar Estamos lidiando con la situación Esto es completamente en vivo para toda la gente Que dice que si hay cosas que están arregladas o no Esto es real, acaba de suceder Todavía estoy nervioso, no sé bien qué decirles Ahorita vamos a lidiar con la situación En los comerciales Iré a hablar con este alumno A ver si se puede resolver esta situación A ver si podemos llegar a... Ojalá y no se vaya No, ojalá, esto es una oportunidad única Y hay que aprovecharla al máximo Entonces, esa es la noticia Y aparte es una mala noticia Porque estamos en las últimas semanas ¿Cómo puede ser posible esto? Exactamente, o sea, ya estamos tan cerca del final Que lo ideal para ellos, para su historia Para sus recuerdos Para su experiencia, para su currículum Sería aguantar, ¿no? Y llegar hasta el final o hasta que el público decida Muy bien, esperamos que nos den noticias Más adelante, señor director Les estaré informando Muchas gracias Gracias Dicho esto, familia Bienvenidos al décimo tercer concierto de la Academia Estamos totalmente en vivo Son las ocho de la noche con dos minutos Y tenemos la presencia estelar De Leonardo Aguilar Que junto a los académicos Rinde tributo al maestro Joan Sebastián Iniciamos la Academia Leonardo Aguilar Leonardo Aguilar pertenece a una de las dinastías artísticas Más importantes y reconocidas en México y Estados Unidos Desde pequeño Ha trabajado hombro a hombro junto a su famoso padre Pepe Aguilar Quien lo preparó para forjar su propio camino en la música La disciplina y esfuerzo dieron frutos En 2012, con solo 12 años lanzó junto a su hermana Ángela su primer álbum Nueva Tradición Cuatro años más tarde emprendió su carrera en solitario con el material discográfico Gallo Fino bajo la producción de su padre Pues con las pollas siempre he sido Gallo muy fino Gallo Fino obtuvo la nominación como mejor álbum norteño en la décima octava entrega anual del Grammy Latino en 2017 Y su canción Compromiso Descartado ingresó a la terna de mejor canción regional mexicana Y el compromiso que tenía contigo que era cancelado Desde 2018 Leonardo es parte de la gira acuestre Jaripeo Sin Fronteras En la cual los Aguilar hacen gala de su herencia artística Y combinan las tradiciones mexicanas en un espectáculo musical sin precedentes Esta noche el escenario de la academia se ilumina con la presencia de Leonardo Aguilar Quien junto a los académicos rinden homenaje al rey del Jaripeo, Joan Sebastián Voy a hacer mejor lo que Pería le da ¡Gracias! 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 Pero ningún consejo Ha sido increíble desde que llegamos a ensayar El trato que hemos tenido Muchas felicidades Muchas gracias En unos momentos escucharemos tu más reciente éxito El comienzo del final Y aquí arrancamos Rompimos récord De votaciones recibidas Cecia y Andrés ganaron el dueto Y sorprendieron Yo creo que lo que se vio hoy en el escenario Fue totalmente verdadero y desde nuestros corazones Me sentí como un beso de princesa Cuentas pendientes Se saldaron Pues estoy bien, la verdad, voy a decir lo que Cecia dijo Me divertí en el escenario Y pues yo creo que eso es lo importante Lo que yo dije, si te ofendió Y a quien se haya ofendido, les ofrezco una disculpa Referente a la dinámica Que se hizo en la casa Fue con la intención de Hubiera armonía Críticas implacables Nelson, reinventate y crece Estar aquí cuesta trabajo Y la expulsión inevitable Zuno Esta noche Emergencia en la academia Los padres de Rubí ya reaccionaron Ante la disculpa de Horacio Villalobos Si tú fueras yo, ¿te quedarías o te irías? Yo me iría Rubí recibe un mensaje inesperado Consejito a Rubí Respire bien porque son cuatro coros en la noche Cecia inspira a todo Honduras El heredero de una dinastía Leonardo Aguilar Y los cumbia kings llegan con su ritmo para cantar con los académicos y Alex Sinte Prepárense a vivir una gala llena de emociones A través de Azteca 1 Estrella TV en Estados Unidos Azteca Guate y Honduras Ecoavisa en Ecuador Mundo es mío para el resto de Latinoamérica y Europa Y en la plataforma digital de la app TV Azteca en vivo Comenzamos Estamos viviendo las últimas semanas rumbo a la gran final, familia Esta noche uno de estos alumnos terminará su camino en este escenario Y como lo escuchó al principio del programa Acabamos de recibir la noticia de que uno quiere irse, quiere renunciar Pues ya les daremos más datos durante el programa Mientras tanto le vamos a dar la bienvenida a nuestro controvertido panel de críticos El caballero sin filtros, mi querido Horacio Villalobos Gracias La reina grupera, Ana Bárbara Gracias, mi reina Gracias Bellísima también la cantante de teatro musical y actriz No lo voy a decir porque viene hoy como un angelito Es un angelito Lola Cortés Y por supuesto nuestro juez de hierro, el maestro Arturo López Calvito También saludo con mucho gusto al director Alexander Acha A nuestra madrina Miriam Montemayor Cruz Así como a todos los maestros Guille Gómez Raúl Carballeda Manny Carrasco Carlos Quesada La psicoterapeuta Ana Mar Orihuela Y Eric Rocha También agradezco la presencia del licenciado Mauricio Oropesa Corredor Público Número 14 de la Ciudad de México Quien como todas las noches dará fe de la legalidad de los votos de esta gala Espérame, espérame, espérame Ya ando viendo ahí mi querido Ricardo Casales también Bienvenidos todos Esta mañana la academia amaneció con una emergencia Así como lo escucha usted Eduardo solicitó asistencia de no poder moverse en su cama Los paramédicos lo asistieron y diagnosticaron un cuadro de vértigo por estrés Acumulado con contracturas musculares y tensión en su cuerpo Veamos lo que sucedió ¡Gracias! 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 Eduardo fue hospitalizado este mediodía Y en unos momentos conoceremos su estado actual y si podrá presentarse esta noche Es un género que está bien difícil para mí porque nunca lo he interpretado Jamás, jamás, jamás A ver, a ver, a ver, pero necesito, o sea, yo le bajaría medio tono más Creo que lo que más se van a enfocar los críticos es en ver cómo se desenvuelve en el género ¡A la antigüedad! Más fuerza en los movimientos Así que es un reto excelente para esta semana del desafío y lo estoy disfrutando mucho No se imaginan cuánto ¡A la antigüedad! ¡Qué bonita se veía, miró que la miré y me sonrió, le gusté y me gustó! Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Ver a la antigüedad bonita, la antigüedad Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida va a tirar pa' arriba Ver a la antigüedad bonita, la antigüedad Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüedad Y puro Nelson Carrera, chiquita Para Guatemala, Ecuador, Honduras, México y el mundo Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo voy a quererla, mi amor, cuidarla a mi modo Ver a la antigüedad bonita, la antigüedad Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida va a tirar pa' arriba Ver a la antigüedad bonita, la antigüedad Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüedad ¡Ay, ay, ay! Esa fue la presentación de Nelson Cantando Regional Mexicano Por primera vez Y pedimos la crítica para la reina crupera Ana Bárbara ¡Venga! ¡Ok! Nelson logró superar este reto Nelson, tienes unos pantalonsotes Venir y cantarnos, esos sí son Pero pantalones Y sabes qué, mi amor Nuestra Rocio Durcal fue una española Que al final amamos como cantor mexicano Así es, muy mexicana Y yo creo que tú siendo guatemalteco Tendrías una posibilidad de hacerlo bien Hoy fue un gran intento Te voy a decir algo Tu sombrero, ¿puedes venir? ¿Me lo pueden traer tantito para acá mi niño? Fácil, fácil, por favor Tu sombrero, muñeco Préstamelo tantito ¿Sabes qué? Vea, enfoquen a mi Leo Aguilar Por favor, que está por allá mi guapo Ve la forma como le queda el sombrero a mi Leo Porque tiene que ser una medida perfecta para ti Le voy a poner aquí un poquito algodoncito Lo voy a tratar de armar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va porque el ranchero No se hace, nace A ver, ahí está Ya nomás faltan las botas ¿Está mejor? Ya mejor A ver, camínenle para allá A ver, Leo ¿Qué tal el arreglo de la reina grupera? Ya nomás faltan las botas No tienen botas por ahí, por favor Bájalo un poquito, bájalo un poquito Eso Tengo la cabeza grande, no me pasa Pero ya está mejor Ya te ves más, más grupero, la verdad Y tu interpretación muy linda, muy alegre, mi amor Unos pequeños ahí brinquitos que no los hubiera yo hecho Pero que, pues mira, se te perdona porque no eres de aquí Eres de allá Y a mucho orgullo eres guatemalteco Soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad ni por acá Muy bien Y ser feliz El querido Leo Aguilar que está con nosotros aquí también quiere decir algo, señor Yo, la verdad me sorprendí, pero para bien Eso Tiana, le voy a decir por qué Venga Porque, primero, no es una canción fácil de cantar Una vez la traté de cantar en un jaripeo a caballo Ya te andaba La aventé porque dije, me sé la canción, la voy a cantar, ¿no? Pues la gente se va a animar No es tan nada fácil porque la tienes que cantar rancherosa Como que te vale un poco así como, ya sabes Y a mí se me hizo que la cantaste muy bien Me encanta que tengas esa onda ranchera Como... La gallardía La gallardía La gallardía De tallagua, zacatecas Siendo de Guatemala y que la hayas entendido a la energía que tenías que traer A mí me gustó mucho El sombrero, luego, te podemos regalar una perrona Así que la traigas acá abajo Pero muy bien Gracias Muchas gracias Perfecto, perfecto Vamos con la crítica de nuestra querida Lola Cortés Angelito mío Mija, ja, ja Ja, 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 ja Ok Nelson, la verdad es que es increíble lo que logras Independientemente de... No, no independientemente, ¿no? A pesar de todas estas semanas de cansancio, de las clases Del no dormir, del estrés, de todo lo que están viviendo Siempre sales y das no el 100 Das el 200, das el 1000% No eres una persona, no nos has demostrado hasta ahorita afortunadamente Que seas un alumno que se esté quejando Igual y lo haces Igual y no te gustan las canciones Igual y te hartas Igual y lo odias Pero sales al escenario y entregas todo Todo Y eso es lo que vale Eso es lo que cuenta Nelson, me parece que tuviste una noche maravillosa A mi punto de vista, creo que abrimos con un gran concierto Eso O abrimos un gran concierto Muy bien Súper bien Vamos a escuchar a nuestro querido Horacio Villalobos Querido Nelson, de entrada agradezco que entendiste la canción Porque entonces la transmitiste Es tu primera vez que interpretas una canción de este género Lo hiciste de una forma fresca Bien Si por momentos faltaba el aire Si hubieras bailado un pelín menos El aire te alcanzaba Pero la verdad es que a mi me gustó Y la verdad es que me sorprendiste Porque no pensé que lo fueras a lograr Porque es un género muy difícil Y mira, bien Esa disciplina Y esas ganas Son lo que los va a sacar adelante Eso El decir, no es mi género Pero me aviento Vale Es mejor atreverse a quedarse con las ganas Felicidades Nelson Muchas gracias Muy bien, felicidades Vamos con nuestro Arturo López Gavito Solo quería decirle Sí, claro Se interrumpía a mi querido Horacio Que qué bonito que digas que es un género muy difícil Muy Porque sí lo es Es muy difícil Mi querido Leonardo Nada más quería Muy difícil Sí, señor Muy bien Vamos a escuchar al juez de hierro Arturo López Gavito Y ahí tengo una pregunta para ti Que te he querido hacer Desde que empezamos esta academia Dígamelo todo ¿Qué tan cierto es que tu fanatismo Hacia Mauricio Garcés Hizo que compraras todo el lote de su vestuario? Qué hermoso Es totalmente cierto Me encanta lo vintage Cinco entero, sesentero Carros, ropa, moda, música Lo portas con honor ¿Perdón? Lo portas con mucho honor Ah, gracias maestro ¿Qué le puedo decir a usted? Guapísimo siempre Gracias Venga maestro Nelson, mira Es que yo creo que está bien Me encantaría sumarme a los halagos de mis compañeros Creo que está bien Y bien es ahí en la tabla O sea, si hay entusiasmo, qué bueno En la academia necesitas entusiasmo Si hay movimiento Pero el movimiento que tú hiciste No es acorde al tipo de música Que estabas interpretando Lamentablemente El saco no te queda bien Lamentablemente Tampoco El sombrero se te ve bien A mí me gusta Sí, a mí no Y la verdad Estoy aquí para decirte Cuáles son tus áreas de oportunidad Y bueno Hacerlo bien Y ya Me encantaría decirte algo Que fuera un poquito más constructivo Que te pudiera ayudar Pero Ana Bárbara es la especialista en eso Y sobre eso yo no puedo opinar Entonces A seguir trabajando Porque tú eres de las grandes esperanzas De este proyecto Dígale, dígale Yo creo que Yo creo que es un momento Para Nelson No sé qué opinan ustedes Director, maestros Es un momento En donde podemos empezar A ponerle canciones De alto riesgo Como le diríamos nosotros Creo que hemos conocido Su rango vocal Creo que ya no le tienes Tanto miedo Al falsete O a la media voz Una media voz Sería divino Algo así Esto fue de alto riesgo Lo considero Porque él es guatemalteco Pero es que Pero una cosa Guatemala es un país entrañable Para nosotros Muy cercano Y en Guatemala Celebran mucho La música mexicana Tanto la banda Como el regional mexicano Como el marech y todo Yo lo que digo Es lo siguiente Mi querida señora Que hoy usted Luce gatubelesca esta noche Eh Cuidado con un ojo ahí maestro Sí, sí, no vaya a ser Que se moleste Entonces Me deja virolo Y eso no es la idea Entonces Vamos a terminar Si me permite Nelson A lo que yo digo Y la verdad es que Lola Tiene razón Es que Puedes hacerlo tan bien Y eres tan grande Que esta canción Te hizo ver mediano ¿Es lo que queremos decir? Sí, señor Exacto señora Así es por ahí Wow Gracias por sus críticas Muchas gracias Nelson Gracias A tu lugar por favor Muchas gracias Y ahora es turno De Mar Que se enfrenta Al gran reto De interpretar el tema Sentirme vivo Canción De la gran estrella Emanuel El padre Tiene nuestro director Alexander Acha Con este desafío Llega al escenario Mar Sentirme vivo de Manuel Me siento con un poco de miedo Porque va a estar ahí Alexander En el público Pero la verdad es que Es un honor Vivo Cuando me la dieron Me asusté Porque dije Es un reto Pero Pero ya cuando la escuché Dije Ok, ok Sí siento que va a quedar Con mi voz Y siento que la radio Lo que estamos haciendo Con el profe Carlos Está muy bacán Así que espero que todo Que nos hagan muy bien Mi querida Mar Aquí con toda La familia Deseándote lo mejor Todos somos marcianos Aquí Todos te amamos Hola princesa Te enviamos todas las fuerzas De Ecuador Quiero decirte Que no tengas miedo Que sigas con ese mismo empuje Con esas ganas Con esa disciplina Toda transformación duele Pero es para bien Vas a transformarte En eso que siempre soñaste ser Yo no tengo más palabras Que decirte gracias Ecuador debe estar muy orgulloso Voy a hacer Una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así me entiendes Cuanto te amo Silbaré Como silba un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Aunque he sido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme viva Voy a ser Voy a ser El que siempre te amarra el zapato El que cuide de ti cada paso El que ponga sabor a tus labios Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Y de una costilla te haré mi mujer Que he sido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme viva Sentirme viva Viva Vivo 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 Yo sentirme Sentirme Y yo sentirme Vivo Vivo ¡El Pelómetro! ¡El Pelómetro! ¡A todo lo que da, mi querida Mar! No me quiero imaginar cómo está mi querido Alexander Hacha. Mar, a ver, ¿por qué enseñaste ahorita los...? ¡Se me cayó al principio! O sea, ¿cantaste toda la canción sin los inmersos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo! Mar. Aretes y Nils, o sea, tiró todo a esta mujer, ¿eh? Se echó el alma aquí en el escenario. Es momento de escuchar a los críticos. Felicidades, mi amor. Vamos a escuchar con Lolita Cortés. Muchísimas gracias, Miramar. Estoy harta, cansada, deshecha, destrozada. Devastada, devastada, me pone mal, acongojada, acabada. ¡Ay, apárenme, por favor! Se la están acabando, espérense. De verdad, me pone mal tanto talento. ¡Es horrible! ¡Es de verdad! ¡Cansas, hartas! ¡Ay, que le toque a ver qué va a decir ahora! Porque yo ya le dije todo lo que quería. ¡Muy bien! ¡Estás maravillosa, niña, maravillosa! Muchas gracias. Esa canción que además es maravillosa y te pone de buenas a la hora, que la pongas. Hiciste cosas bellísimas. Ya, adiós, vete. Que el que sigue next. Gracias, gracias. Vamos con nuestra querida Ana Bárbara. Mar, ayer alguien muy cercano me dijo, ¿qué grandes posibilidades tiene Mar de ganar? Me llamó la atención porque dije, ¡guau! Si alguien ha honrado el escenario, alguien ha respetado y ha dejado el alma, yo te pondría de ejemplo a ti, aunque todos han hecho algo especial, pero tú es día tras día, no te cansas, mi amor. Y si te cansas, como decías hace rato, de Nelson, que qué bonito es saber tener esa contención de quizás si estás harta, cansada, no demostrarle aquí en el escenario, verte agradecida y contenta y además disfrutando, porque además se te cayó el inir, todo. Y seguiste y no se notó. Y a veces cuando uno no escucha la música es horroroso porque te vas a otro rumbo, te puedes afinar, desentonar, descuadrar, todo. Y tú seguiste en pie como cada concierto, con o sin pequeños cositas que te han llegado a pasar. Hoy fuiste una ganadora, de verdad, una ganadora. Muchas gracias. Bravo. Muy bien, vamos con el señor Horacio Villalobos. Yo sé que cuando terminas de cantar quedan un poco en shock. Siempre, es obvio. Como cuando haces teatro sales de la función un poco en shock. ¿Cómo te sentiste tú al momento de terminar esta canción? ¿Cómo te sentiste en comparación a otras experiencias aquí en la academia? Me sentí muy feliz porque creo que fue la primera canción que sí podía sonreír más, que no tenía como una historia o de tristeza o más de seducción, sino que era una canción feliz, que hablaba de la vida, ¿no? Entonces me sentí con vida ahorita. Pues mira. ¡Guau! ¿Sabes? Que esa es la maravilla del arte. Al momento que a ti te dio vida, nos diste vida a nosotros, querida. Porque además hubo un equilibrio entre tu interpretación, tus ademanes, tus movimientos. Entendiste qué tenías que hacer con las manos. Es una versión muy distinta a la de Manuel y a la del mismo autor, que también la canta. ¡La hiciste tuya! ¡Felicidades! Muchas gracias. Muy bien. Vamos con el maestro Arturo López Gavito, que está sonriendo y eso me gusta. Es que desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista disquero, para poder trabajar, Mar tiene 19 años. Es una chica ecuatoriana y hace muchísimo tiempo que Ecuador no nos da un artista que tenga la capacidad de ser panregional. Esto quiere decir que puede funcionar desde Estados Unidos hasta Argentina. Yo hago un atento llamado a Roberto López, a Ana Villacorta, a Manuel Cuevas, a Guillermo Gutiérrez, que son los responsables de llevar Sony Music en México, la disquera más importante, de gente más profesional y preparada. Y que abran los ojos porque en Mar tienen a una artista que tiene la edad, que tiene la capacidad, la energía, la creatividad y además la voluntad para convertirse en un artista panregional. De manera, Mar, que a seguir eso, este camino, porque la humildad que tú tienes es lo que te va a hacer crecer y ser una cantante grande de verdad. Como lo hemos dicho varias veces en este panel, esto no funciona si tú no tienes un gran equipo detrás que te vaya llevando de la mano. Puedes ganar la academia, ah, muy bien, felicidades. Y ahí se quedó la historia. Pero si alguna disquera importante, como es Sony, y un equipo de gente correcta, inteligente, te va guiando, pues podría ser una nueva Shakira, sin duda alguna. Muchas felicidades. ¡Oh, muchas gracias! Motivación pura a esta crítica, querido Horacio Villalobos. Díganos. No, una AP de ratas. Ayer que interpretaste una canción que hizo famosa Julio Jaramillo, todo el mundo aquí creyó que el autor era Julio Jaramillo. Cuando es de Benito de Jesús. Es un autor puertorriqueño, boricua, pero quien la hizo famosa fue Julio Jaramillo, que es ecuatoriano. Pero es una fe de ratas que había que decir. Gracias, querido Horacio. Muy bien. Ahora, Mar, te voy a decir un pequeño secreto. Esa canción es de Manuel. Y el hijo de Manuel está aquí. La canción es de Marco. Quiero saber, sí, claro, quiero saber si eso te ponía un poquito más nerviosa que estuviera aquí, Alexander. Creo que me motivaba más porque quería que se sienta orgulloso. Creo que es un muy buen director y siempre está trabajando conmigo. Me dice qué cosas hacer. En realidad, al final, ¿qué hice? Iba a ser diferente. Iba a ser ¡viva! Pero cambiamos a ¡vivo! Eso fue idea de él. Entonces, creo que siempre está ahí apoyándonos. Me sentí muy feliz de que esté aquí. Gracias, gracias, Mar. Es un placer trabajar contigo. Te lo digo en serio. La gente luego que sí dice que sí no tiene favoritos, ¿no? Para nosotros que no podemos tener, tenemos que trabajar por todos igual. Pero es imposible no ilusionarte con un alumno que lo da todo y que hace lo que le dices y que ensaya y que trabaja. Yo voy a cerrar estas palabras. Primero, darte las gracias por darlo todo, siempre. Y número dos, por hacer esta versión junto con el maestro que fue verdaderamente un acierto todas las variaciones que hicieron para que sonara a una canción tuya. No a una canción de Manuel. Felicidades, maestro. Fue un gran trabajo esta canción. Y número tres, estoy seguro porque conozco a mi papá muchísimo, créeme que lo conozco mucho. Estoy seguro que está sonriendo y que dijo, ¡guau! Es una versión de Sentirmo que no había escuchado. Debe estar muy orgulloso de ti. Muchas gracias. ¡Eso, Mero, Mar! ¡Muchas felicidades! Pero antes de dejarte ir, Mar, hay algo muy importante que te tengo que preguntar. Además, quiero pedirle a Nelson también que vengan conmigo, por favor. Ya nos enteramos, ¿eh? Y ustedes ya nos enteramos que... Ah, son tiros. Oye, Nelson, Mar, supimos que uno de los académicos quiere abandonar la escuela esta noche. Nelson, te pregunto a ti, ¿eres tú ese académico? No. No. Muy bien. Mar, la misma pregunta para ti. ¿Eres tú quien quiere abandonar la academia esta noche? No, no soy yo. Muy bien. Pues más adelante sabremos entonces quién es el académico que quiere abandonar esta escuela esta noche. Es el mediodía, Eduardo fue trasladado al área de urgencias de un conocido hospital donde durante más de tres horas permaneció en observación presentando un cuadro de vértigo por estrés y contractura muscular en su espalda y cuello. Veamos la cronología médica de esta tarde. Tiene 780 y no seas stretta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama gente tú? ¿Qué pasa? Familia, Eduardo fue dado de alta hace un par de horas y se encuentra ya dentro de la casa de la academia. En unos momentos sabremos si podrá o no presentarse ante los críticos. Y quien también tuvo una mañana un poco complicada fue Rubí, tras sostener una llamada con sus padres la noche de ayer. Esto sucedió. Quiero decirte que estamos bien orgullosos de ti. Tú decides, mi hija, si en algún día tú ya no quieres seguir en la academia, no te preocupes con nosotros. Nosotros estamos contigo, pero si decides renunciar, cuentas con nosotros. Una parte quiero seguir, pero otra parte me quiero ir. Entonces, no sé qué debería ser porque los dos pensamientos que tengo sí son fuertes. Si tú crees que puedes dar poquito más o más, y si crees que no puedes dar más, es momento, mi hija, que tomes el toro por los cuernos. Tienes que ser muy transparente con tus fans, con tu gente que te quiere más que nada. Si tú decides renunciar con valor, tienes que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Me voy y me voy. No tiene por qué convencerte nadie. Si tú no te comprometes a dar más, es momento que cuerdes los guantes. Yo soy tu quinto crítico. En el escenario brillas como un artista, pero sí te me desafinas. Tú no te me desafinabas en tus canciones, mi rena. En estas alturas del partido, yo pienso que tú eres la que decides. Si tú fueras yo, ¿te quedarías o te irías? Yo me iría. Rubí, tuviste una noche complicada, llena de sentimientos. ¿Qué sientes ahora? Bueno, la verdad, ayer me dio un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad. Y pues se había tomado la decisión de irme porque la manera en la que lo sufrí fue muy fuerte. Nelson no me dejara mentir, él estaba ahí cuando me dio el ataque. Así que es difícil, es difícil estar aquí. La verdad, es un proyecto muy fuerte. Ahí está el público que te apoya, mira nada más. Rubí, quiero aclarar algo contigo. Toda la noche hemos dicho que un académico nos dio la noticia de que quería abandonar este proyecto. Lo que entiendo por lo que acabas de decir es que eres tú. Sí, bueno, yo ayer había tomado la decisión después de hablar con mis papás de abandonar la academia porque dije, sentía yo que no podía dar más. Entonces dije, pues allá están los que tienen que estar y yo ya no. Sí fue difícil porque no había tenido estos ataques de ansiedad hace mucho tiempo. La verdad, yo tengo ansiedad social. Y sí fue muy fuerte, Nelson ahí estaba, lloró conmigo. Pero quiero seguir. Muy bien, Rubí. Hay una cosa que te quiero decir. Te lo juro de todo corazón lo que te voy a decir. Va a valer la pena. Va a valer la pena que te quedes. Y cada minuto y cada momento de sufrimiento va a valer la pena. Te lo aseguro. ¿Sí? Dígame, producción. Te toca interpretar un tema sumamente popular. Y quiero mostrar algo que todo el mundo ya ha visto en redes sociales. Y que fue dirigido a ti. Y que obviamente, como tú estás aislada, no lo has podido ver. Quiero que dimensiones, Rubí. La cantidad de vidas y corazones que tú estás tocando en este momento. Mira esto, por favor. Consejito a Rubí, que respire bien porque son cuatro coros en la noche. Y en la parte donde sube, está difícil. Me ha pasado. Yo por eso siempre pongo la noche, canción número dos. Porque esos... O sea, ahí se te va la voz, amiga. Cuida mucho eso, que no te ganen los nervios. Muy bien. Rubí, Kenia Oz te manda este mensaje. ¿Qué sientes? La verdad, yo soy muy fan de ella, de su música. Me gusta mucho lo que hacen. Me gusta mucho su vibra. Y la noche sí es una canción muy difícil porque tienes que estar al tiempo. La respiración, esa parte que ella dijo, sí está difícil. Pero me quiero divertir y quiero pasarla bien. Perfecto. Rubí, es importante que recuerdes de qué estás hecha. Tu resistencia te ha hecho salir adelante y te ha hecho salir airosa de las críticas. Pero sobre todo, del juicio que tú tienes sobre ti misma. Prométeme, Rubí. Prométeme a mí y a todo el público que te vas a divertir esta noche. Y que vas a dejar todo sobre el escenario. Me voy a divertir como nunca lo he hecho, la verdad. Ella es Rubí. ¿Te gusta Kenia Oz? No. No puede ser. La noche. Me gusta la noche. Es una canción que siempre estuve pidiendo. Yo soy muy fanática de su música. Sí. Sé que Nini. No puedo más disimular. Tú me pones mal. Mal. Nerviosa, obviamente, porque también, aunque me guste la canción, eso no significa que no sea un reto para mí. So sweet, so sweet, so high. Ah, baby, come on. Y le enseñalas. Aquí, besar. Yo te digo cómo. Oh, she's so high, high, baby, come on. Aquí, besar. Yo te digo cómo. Me gusta mucho la música, Kenia Oz. Te amo. Te quiero. Y pues nada, me voy a divertir con esta canción. Ya estoy puesta pa' tomar, con vestido y tenis Nike. Ya no puedo esperar más, enredarme en tu cintura. Ya no quiero aterrizar, que no hice lo que me da, con tu aroma de versar, su gran temperatura. Solo hay que vibrar, sin preguntar, porque lo nuestro es nuevo. Ya no puedo más disimular. Tú me pones mal. Cuando me bailas solo de noche, en la noche. Tú me pones mal. Cuando en la disco se dan las doce. Ay, las doce. Yeah. Oh, she's so high, high, baby, come on. Aquí, besar. Yo te digo cómo. A despegar. Dime que me quieres. Y no volamos en la Mercedes. Lo que quieras comprar, te lo compro yo. Si te me desunción, yo me tomo dos. Ya no hay más que hablar, es solo vámonos. O me puedes besar cuando suena el coro. Tú me pones mal. Cuando me bailas solo de noche, en la noche. Tú me pones mal. Cuando en la disco se dan las doce. Ay, las doce. Yeah. So sweet, so high, high, baby, come on. Aquí, besar. Yo te digo cómo. Ay, despegar. Dime que me quieres. Sí. Tú me pones mal. Cuando me bailas solo de noche, en la noche. Tú me pones mal. Cuando en la disco se dan las doce. Ay, las doce. Tú me pones mal. Desde San Luis Potosí, ella fue Rubí. Venga para acá. Es momento de dar pie a los críticos. Vamos a escuchar a Lolita Cortés. Subir al escenario es un play. Es jugar con toda la conciencia, con toda la responsabilidad, con todo lo que conlleva a ser bien y ser espectacular, con la magia y demás. Cuando subimos al escenario, a mí cuando me dan, no tercera llamada, cuando tengo un show, como Lola Cortés, y me dicen, señora, está usted lista, y me dan el micrófono, quiero salir corriendo. Porque sé que todos están ya sentados y nadie me puede detener. Pero en cuanto salgo, escucho yo que empieza la orquesta. Y salgo, y no hay placer más grande para mí que me escuchen cantar. Estoy viendo, te veo de cerca y estás temblando. Entiendo que puedas temblar antes de entrar, pero lo que no puedo entender es que sigas sin disfrutarlo. Tienes que subir a disfrutar el escenario. Estamos comunicándonos, estamos expresando, tenemos una carrera que además es hermosa. Es terriblemente cansada. Es terrible porque te la vives tocando puertas y a todas te dicen no. Habrá una que te digan, sí, es resistencia pura, vieja. Pero te veo cansada, te veo harta. A veces veo que debes de pensar, no importa lo que cante, no les va a gustar. Subes convencida, creo yo, de que no nos va a gustar. Hoy te ves hermosa. De verdad, te ves tan linda. Y en muchas ocasiones te ves bonita. Y empezaste muy bien y de repente te fuiste cayendo y cayendo y cayendo. Y vi tu cara de, ya lo he hecho a perder. Ya se acabó. Tu papá dijo algo que es bien cierto. Y se lo dijimos a Emilio. Hay que tener también valor para decir, ya no puedo. Y tal vez más adelante regresas con más fuerza. No a la academia, a tu carrera. A la carrera. Piénsalo, piénsalo, hermosa, porque no veo que lo estés disfrutando. Y no queremos, y lo dijo Jair en un principio, que te vayas de aquí con un mal recuerdo. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Lolita. Vamos a escuchar a Ana Bárbara. Yo me quiero parar y darle un abrazo, si me lo permiten. Quiero, me nace del alma, porque sabes qué, Rubí, te vi tan de cerca y no te ha visto. Quiero darte un abrazo, mi chiquito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Mira, ves hacia allá, aquel que está en aquella esquina. El feo, el feo ese. Ese guapo. El feo. Es un pedazo de mi alma y yo te veo y digo, es que no es fácil lo que haces, pero es muy valiente. Y me da orgullo como mamá, verte echándole todos los kilos. ¿No te saludé? Para que se me vaya el llanto. Ya no se me va a saludar, mi amor. Echarle, echarle todas las ganas y demostrarnos a mucho lo que es la entereza, la fuerza, lo que es caerse y levantarse cada día. Ay, 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 ay. Cada día aquí en la casa, en la casa digo, en la academia y aquí con nosotros. Así es que siento mucho orgullo de ti. Esto es lo que te voy a decir. Qué bonito abrazo, qué bonitas palabras. Las más bonitas son las que salen del corazón, definitivamente. Gracias, querida Ana Bárbara. Muchas gracias. Escuchamos al maestro Horacio Villalobos. Querida Rubí, te comprendo, yo padezco ataques de pánico. Al principio no sabía lo que eran y no quería reconocer esa enfermedad. Tuve una depresión con ataques de pánico cuando tenía como 26 años. Tuve que ir al psiquiatra, empecé terapia y me he curado. Cuando una persona es muy sensible, somos proclives a que nos den ataques de pánico y de ansiedad. Pero te tengo una buena noticia. Uno se cura. Por otro lado, te voy a contar una anécdota. Cuando yo hice mi primer papel importante en teatro, en una obra llamada Picasso, en el Café de París, 15 días antes de debutar, he trabajado con unos primeros actores, primeras actrices trabajando. La directora en ese entonces, Susana Alexander, nos reunió y nos dijo, Todos están gloriosos, menos tú Horacio, estás fatal. Yo quería abandonar la obra, irme a mi casa a llorar y decir, pues hay 15 días que otro actor haga el papel ya que yo no puedo. Entonces, una amiga mía, actriz, una primera actriz me dijo, ¿por qué no pruebas de otra manera y siempre utiliza la verdad para hacer este personaje? Y empezó una transformación en mí y logré hacer el papel y la obra fue exitosa. Te lo puedo contar ahora como una anécdota, pero en ese momento no sabes lo que sufrí. Yo tenía 24, 23 años, era mi gran oportunidad y se me iba de las manos. Yo por eso te pido que te quedes en la academia, porque hay tanta gente que te quiere y tú no vas a romper con un sueño. No rompas el ayuno al cuarto para las 12. Hay mucha gente que está apoyándote, que creen en ti mucho más de lo que tú crees en ti misma. Mira, crea en ti misma Rubí, tu papá te dijo, mi hijita aquí no desafinabas y Lolita tiene razón, entras aterrada. No mi vida, el escenario para los artistas es nuestro paraíso. Disfruta tu estancia en la academia, has hecho amigos, la gente te quiere, has demostrado que una mujer muy bajita tiene más fuerza que un ejército. A ver, no estoy entendiendo ahí la verdad. No fue para usted, señora. Sí quisiera que dejáramos a un lado lo de nuestra sana distancia y continúe, por favor. Parecerías frágil, pero no lo eres Rubí. Así como mira, aquí tenemos a su majestad la sana distancia, que tiene más fuerza, que tiene más fuerza que un ejército. Rubí, no te pongas las armas, por favor. Qué palabras hermosas y del corazón del maestro Horacio Villalobos. Gracias por compartirnos eso, maestro. Muchas gracias. Vamos a escuchar al juez de hierro, Arturo López Gavito. Hay una máxima en todo profesional que dice que si el resultado es el mismo, es porque estás haciendo las cosas iguales todo el tiempo. Yo pienso, si estuviera en la academia, una crítica que te pudiera a ti forjar para que lo hicieras mejor, Rubí, es hacer todo el proceso de manera diferente. Este es el concierto 11, ¿correcto? 13. 13. Tú sabes perfectamente cuáles han sido tus momentos buenos y cuáles han sido tus momentos malos. Lo que hay que entender es, ¿qué puedes hacer diferente en tu proceso de preparación dentro de la academia para que el resultado sea distinto? Pero la única persona que sabe eso eres tú, nada más. Te levantas de una manera, comes de una manera, ensayas de una manera, vocalizas de una manera. ¿Y qué pasa si todo ese proceso, que es una especie como de ritual, lo cambias y lo varías? Yo te puedo asegurar que si tú varías ese proceso, el resultado va a ser diferente y probablemente va a ser mejor. ¿Sabes qué haría también, Rubí? Me acercaría a Mar, me acercaría a Fernanda, platicaría con Nelson. Tendría sesiones de preparación personal con ellos y me abriría con humildad a preguntarles cómo hacen ellos para hacer lo que hacen en el escenario. Seguramente un consejo de tus compañeros te puede ayudar a ser mejor, a veces mejor, que si Miriam habla contigo o que el propio Alexander habla contigo o cualquiera de tus profesores, porque son profesionales preparados que llevan haciendo esto muchos años. Estos dos jóvenes que están ahí, los que han pasado ahorita, tienen espontaneidad y son diferentes a ti porque todos somos diferentes siempre. Este panel no te va a dar a ti seguridad, no te va a dar a ti inseguridad. Este panel es un momento en tu vida nada más, un proceso por el que tienes que pasar. Pero si tú a partir de mañana cambias la rutina y haces variaciones adentro de la casa que te puedan ayudar a crecer estoy seguro que lo vas a hacer mejor, porque te vas a abrir a nuevas posibilidades y un artista lo que tiene que hacer es reconstruirse día con día. Trabaja en eso Rubí, tal vez la fórmula te puede ayudar a florecer en el escenario y créeme que nada me daría más gusto que verte cantar muy bien una noche. Yo creo que todos en el proyecto nos sentiríamos muy orgullosos de que alguien que tiene deficiencias, por lo que Lola dijo, por esta ausencia de creer en ti misma en ese momento de pronto remontara por escuchar a los demás, que es lo que más necesitamos nosotros como personas para crecer. A seguir trabajando Rubí. Rubí, gran crítica esta noche para ti, quédate con eso, guárdatelo, estúdiatelo. Muchas gracias por su crítica señores, nuestra madrina pidió la palabra. Querida Rubí, quiero decirte que esta carrera no es una carrera de rapidez, sino de resistencia. Quiero decirte que no te rindas, que las alas son tuyas, mi amor. Quiero darle un abrazo. Que nadie, que nadie corte, que nadie corte tus hermosas alas. Úsalas para volar, úsalas para del dolor sacar fortaleza. Todas las veces que te digan que no, diles, vean cómo lo hago, demuéstralo. Y que todo eso te haga más fuerte. Busca en la resiliencia, está la fortaleza. Muchas gracias por esas palabras. Señor director, lo escuchamos. Gracias, Miriam. Querida Rubí, mira, voy a ser lo más honesto posible y lo más realista posible porque... No quiero caer en una dinámica de que entonces le estás echando muchas ganas. O sea, no va por ahí. Esto no lo vamos a ganar por lástima ni porque seamos ahora más buena onda. O sea, aquí hay que ser muy objetivos. Yo creo que le estamos dando... O sea, lo más importante en tu crecimiento es el tema de la afinación. A la hora de plantarte en el escenario, a la hora de desenvolverte, la verdad es que en muchas cosas eres superior a tus compañeros. Y el problema es lo de la afinación. Señores críticos, ese es el verdadero problema de Rubí. El tema de la afinación. Eso no se puede corregir en una semana. Eso toma mucho tiempo. Los maestros y yo lo sabemos. Todo lo que te estamos invitando en esta decisión que tienes que tomar, querida Rubí, porque tú sabes que yo he estado ahí, ¿cuántas veces te he sostenido cuando has estado a punto de caerte y te he dicho no te me rindas, no te me rindas? Entonces, no te quiero tampoco plantear un escenario que es irreal y que no va a pasar. Porque ellos tampoco te pueden mentir, los señores críticos, y no pueden darte una crítica que no sea objetiva y que no sea honesta. Porque no se trata de esto ese programa. Entonces, tampoco quiero que esperes que ahora en adelante los siguientes programas te van a decir ¡Ay, Rubí, le estás echando todas las ganas! Hay que ser realistas. Entonces, la invitación que te estamos haciendo todos a que te quedes y a que disfrutes, como lo hemos dicho, es bajo el escenario de que disfrutes todo. Tanto lo positivo y las veces que te aplaudan, como las veces que te digan muy mal, desafinaste horrible y te salió fatal la canción. Porque puede que vuelva a suceder. No queremos, queremos que cada vez lo hagas mejor. En eso estamos trabajando. Todos queremos escucharte cantar bien una vez más. Pero al final yo te tengo que aterrizar y decir esto es lo que puedes esperar. Como todos los artistas, todos los alumnos y todos los que trabajamos en esto, no siempre van a hacer aplausos, no siempre vas a acertar, no siempre va a ser todo bonito. Entonces, bajo ese realismo de que probablemente no sea para el siguiente domingo ya, qué bárbaro, toda la prueba está superada y que esto toma tiempo y que estamos trabajando, tú lo sabes perfectamente bien. Quiero que tomes tu decisión en libertad porque, oye, también lo que te dijo tu papá es real, ¿no? O sea, él te ama y él no te quiere que tu estancia por aquí sea un sufrimiento insoportable. Porque tampoco debe ser así. Si tú no tienes ilusión, si tú no crees en ti, si tú ya no tienes esperanza, efectivamente, ¿qué haces aquí? Entonces, quiero que me contestes. ¿Tú crees en ti? ¿Tú quieres ser cantante? Sí, a mí me gusta, me gusta cantar. Pero es difícil. Ok. Hay una realidad. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. Tú conquistaste a millones de personas que te tienen aquí y que han votado por ti todas las noches. ¿Ok? El público, el público es el que nos da de comer. Ni los maestros, ni los críticos. El público es el que nos da una carrera. ¿Ok? Entonces, bajo esa realidad, ¿estás dispuesta a recibir las críticas, las enseñanzas, los apapachos positivos y negativos de ahora en adelante? Porque lo que no va a pasar es que vayan a tener contigo diferencias, Rubí. No se vale con tus demás compañeros, ¿me entiendes? No, no, yo sé, digo, siempre he recibido las críticas que son, yo soy consciente de eso, no estoy, tampoco estoy pidiendo que me echen flores porque yo sé que me falta, o sea, no es necesario que me lo digan, yo sé. Porque solamente como ser humano expreso que es difícil, o sea. No, 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 eso está perfecto. Yo nada más quiero reiterar que estás segura de que te vas a quedar aquí sabiendo a lo que te vas a enfrentar. Bien, porque ya lo sabes, pero que no va a cambiar de hoy para mañana, resulta que ya toda la dinámica cambia, lo sabes perfecto. No, yo sé, yo sé perfectamente. Gracias a los críticos. ¿Tu decisión, Rubí? Necesito volver a escuchar, necesito sentirte... Ah, tienes que volver a escuchar. Perdón. Rubí, vamos a hacer una cosa, no tiene que contestar ahora, ¿está bien? Perfecto, está bien. Vamos. Que no conteste ahora, pero era importante decirle esto, porque no quiero proponerle un escenario y un esquema que no va a ser la realidad tampoco, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias, como lo dijo el director Rubí. Eres inspiración para mucha gente en casa. Y esta noche nos acompaña el presidente del club de fans, Rubí Lever, ¿sabes de quién se trata? De Ricardo Cazares, ¿dónde andas, mi amigo? ¡Oh! ¡Wow! O sea, no me vienes a ver a mí. No, no, déjame entregar esto. No puede ser. Muy hermosa. Gracias, gracias, querido Jair. Qué gusto verte. A los jueces, a los mejores maestros que hay en el mundo. Vengo a hacerte entrega de esto y te voy a explicar por qué. Tú has escuchado hablar, igual que aquí todos en el mundo de la música, del disco de oro o el disco de plata. Vamos a entregar un disco de Rubí. Y te lo vamos a entregar para que te lo lleves y te quedes adentro. Porque, como bien decía el director, el público está enamorado de ti, pero no te dijo por qué y yo te lo voy a decir. En aquel concierto cero, cuando efectivamente no merecías estar aquí, Rubí, el público te hizo un regalo. Te dio la oportunidad de ser parte de esta academia 20 años. ¿Y sabes qué hiciste con ese regalo? Fuiste a las aulas de la academia y estudiaste, y te esforzaste, y viniste a este escenario, y tomaste las críticas fuertes, y regresaste, y le pusiste pecho a las balas. Lo más sencillo era aceptar ese regalo y lo que durara. Lo más sencillo era renunciar en ese momento. En el concierto número 13, no. Porque la resiliencia, porque el amor propio, porque el orgullo combinado con la humildad y el trabajo, son valores que pertenecen a la academia, Jair. Y por eso hay millones de Rubí Libers allá afuera. Por eso votamos por ti cada concierto. Y este disco de Rubí es para que recuerdes que nos estás dando el ejemplo a todos aquellos que nos han dicho que no, que no somos lo suficientemente buenos, pero que no estamos dispuestos a renunciar. Toma, Rubí, hay mucha gente que está contigo allá afuera y no te puedes ir. ¡Qué palabras de mi amigo Ricardo Cazares con este disco de platino! Gracias, Ricardo. Y es el turno de presentar al siguiente académico, quien ha vivido una dura transformación dentro de la academia. Veamos esto. Esta noche, mi reto es interpretar la canción de Fonseca, Te mando flores. ¿Qué? Perfecto. Gracias. ¡Qué guay! ¡Ay, eso es lindo! Relacioné mucho la letra con mi mamá. Pero quiero que haya mucha verdad en lo que estás leyendo. ¿Sí? Piensa. Sí, en todas tus imágenes que hay detrás, en los momentos, como si estuvieras leyéndole una carta. Yo le pido al público que si esta es mi última oportunidad, me concedan la gracia de observar cómo me he comportado en estas últimas semanas y que si al final me toca salir, ustedes me puedan perdonar y puedan estar felices con el crecimiento que tuve aquí adentro. La academia me cambió la vida porque me hizo darme cuenta de muchas cosas. Para mí esto ha sido un gran aprendizaje y es un aprendizaje que queda incrustado en mi personalidad porque me volvió más consciente de que no todo siempre tiene que ser superficial, que no siempre tienes que quedar bien con los demás, que siempre es más por el tema del amor propio y buscar siempre cosas buenas en tu exterior que puedan aportarte a tu personalidad y crecer como persona. Una flor contigo Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones de nuevo Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Mamá Tu eres mi flor más especial Vamos Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Va a convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero encontrarte en mis sueños Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor ¡Venga! Te mando flores para que adormes tu casa Que la más ropa esté siempre a la entrada Cada mañana que no les falte el agua Bien tempranito levantate a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atiendas siempre tu llamada Cosita linda puede ser la más gorda La Margarita que se llame Mariana ¡Fue Santiago! ¡Venga para acá por favor Santiago! Escuchamos las críticas de Lolita Cortés Mi queridísimo Santiago No sé si te gusta la canción Pero sentía que le estaba sufriendo Desde el principio Fue sufrir la canción Sufrir la canción Y perdón pero creo que te iba muy bien No sé qué pasó hoy No sé si anímicamente te encuentras mal Porque a veces sucede Y les está pegando Estoy viendo que todos están cansados Están equivocándose en cosas que ya no tenían por qué Si es el cansancio lo entiendo Pero falta muy poco para la final De verdad ya falta muy poco Lo único que les queda hacer es aguantar un poco más Aguantar un poco más Creo Santiago que esta no fue tu noche Señora Yo quiero decir algo que es importante Estamos hablando con Rubí tiene 20 años Santiago tiene 23 Santiago tiene 23 Mar tiene 19 Nelson andará en su ¿Cuántos años tienes Nelson? 21 ¿Por qué van a estar cansados jóvenes que tienen un promedio de 20 años? Bueno ¿Cuál sería la razón de no venir a rendir al escenario y engalanar la academia? Por lo menos hacer un esfuerzo para bailar Yo con todo gusto Yo con todo gusto le puedo decir ¿Por qué les pedimos que... ¿Por qué no salimos de pronto todos del carril y nos tenemos que adaptar a las necesidades de los estudiantes Cuando debería de ser al revés? Pregunto en general Bueno Lo que le puedo responder acerca de mi experiencia como directora Es que uno como directora tienes que luchar Contra la producción de casa y contra la producción del fin de semana ¿Qué quiere decir esto? Que yo como director, yo como directora Tengo que cuidar a que mis alumnos duerman completamente bien Que estén descansados, que estén relajados, que se prendan las canciones Y estar con ellos todos los días desde las 7, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde Y de ahí darme cuenta si durmieron o no Hablar con la gente de producción del fin de semana Para saber cómo se encuentran todos mis alumnos ¿Por qué? Porque sé que tengo críticos que los van a destrozar ¿O no? Espéreme De mí depende Que no suceda Exactamente Exacto Correcto Entonces estoy viendo que anímicamente Yo como crítica Estoy viendo que anímicamente en el escenario no están rindiendo Ahora, estamos nosotros teniendo dos conciertos por semana No uno como antes Está muy difícil Pero sí necesito Que busquen en sus alumnos El descanso también ¿Por qué? Las cuerdas vocales son pequeñitas Son dos músculos pequeñitos Si no descansamos Se acaba todo ¿Por qué a los 21 años no rinde? Porque seguramente no está durmiendo lo que debe Y no están durmiendo como deben Y no están descansando lo que deben Tienen sus clases Tienen todo Pero entonces yo le pido a la casa de la academia Por favor, atencionen sus alumnos Porque no están rindiendo en el escenario El maestro Gracias Asia, por favor Muchísimas gracias por hacer la pregunta Querido pariente Porque hay una realidad Que sí es importante atender ya urgente Yo ya no me puedo quedar más caído de este tema Les acaban de poner una nutrióloga A mis queridos alumnos Que los tiene tronados Desde hace una semana para acá Se sienten débiles todos No les está funcionando la dieta Que les están poniendo Solicito que inmediatamente retiren Esta nutrióloga de su Esto es algo serio Señores, no vamos a No estamos aquí para O sea, por favor Estaban muy bien antes Con su alimentación Estaban dando otra energía Efectivamente no han dormido lo suficiente Yo he solicitado en numerosas ocasiones Que se les permita dormir a los alumnos Tú lo sabes, Lolita Ana Bárbara No hay mejor tratamiento Para la voz Que el descanso Que dormir Entonces sí Efectivamente Querido pariente Sí hay razones Para que a sus 20 años No estén pudiendo dar el 100 aquí A nivel energía Santiago está enfermo Eduardo, vean cómo está Sí, me tocó ¿Quién más está enfermo? Que estuve cuando los vi ahora en maquillaje Todos están enfermos Todos están mal con la nutrición Entonces Si es algo que ya se tiene que terminar Por favor Que coman cuando tienen que comer Que no les pongan ahorita Yo no los veo que estén urgidos Yo soy una nutrióloga Los veo sanos Los veo fuertes Los veo delgados Entonces Esa es la razón Querido pariente Y tengo que decirlo Porque son mis alumnos Son nuestros alumnos Y no podemos quedarnos callados Ante esto Porque está su carrera de por medio Exacto Entonces nada más Gracias Gracias señor director Muy bien Vamos a escuchar Ana Bárbara Bueno Hablando de la nutrición Yo he tenido muchas situaciones Que van de la mano Del estrés De estar cantando Viajando No durmiendo Entonces Un poquito El punto del señor Gavito Si efectivamente afecta Yo de repente llego a un escenario Y le echo Por más ganas que le eche Llega un puntito En el que yo misma Me siento que me va bajando La energía Y si Eso no tiene que No tendría que suceder Si están los cuidados Pero bueno Para no echarle mala onda A la nutrióloga Quizás Ese es Si la verdad Ese método No les está funcionando A algunos No es para todos Eso si es importante decirlo No, no No es mala onda No es personal No les está funcionando Eso es todo Por favor que ya no Yo me tengo que preocupar Por ello No por la nutrióloga ¿Sabes qué pasa? Que me pueden prender Trajer una nutrióloga Del reclusorio de oriente Fue el problema Entonces Pero una cosa Pero te voy a decir algo Santi Si en el escenario Yo ya después En la casa Llorar lo que sea O en el hotel Pero en el escenario Hay que darlo todo Yo siento que el estar acostado Tampoco te funcionó ¿Verdad? Porque yo acostada Es difícil que salga la voz Y ya desde ahí Tu energía como que bajó Un poquito ¿Qué tienes? Me falta el aire ¿Te falta el aire ahorita? ¿Ahorita? ¿Necesitas airecito? Bueno, que venga alguien De... No, estoy así desde hace rato Pero... ¿Respira profundo, amor? Sí ¿Estás mareado ahorita? ¿Te vas a desmayar? No ¿Estás blanquito? No, así estoy desde hace rato ¿Estás blanquito? Sí, ya está por... Ahorita lo checan Me está diciendo producción Que ahorita lo checan Ok, amor Entonces Y unas pruebas de COVID También que les hagan Por favor No voy a hacer que sea un tema Que... Se le hicieron, querido Me están diciendo acá Que toda la semana Se hacen pruebas de COVID A todo el equipo Ok, bueno Gracias Bueno, no es el caso de todos Porque tenemos claro Que Mar lo dio todo Pero no todos los organismos Son iguales Entonces, nada, mi amor Pues ya sabemos Que no te sientes tan bien Y eso se notó en el escenario Eso es todo mi comentario No, mi amor No, no te agobies Oye Venga, venga Perdón Cuando yo llegué aquí El pobre Nelson Estaba tirado afuera de Camerino En una banca dormido O sea, es decir Yo le dije que se durmiera Que aprovechara los momentos Para dormir Perdón Bueno, pero ¿por qué? Porque está mal Es que lo vi muy mal Y entonces les dije a los chicos Chavos, les pido por favor Mi mamá Lo que platicamos Mi mamá me enseñó Mamá Lolita Dolores me enseñó a dormir En cualquier momento Para poder cantar Entonces le dije Me decía Nelson No quiero dormir Porque siento que no va a salir La voz Le dije Nelson Cinco minutitos Cinco minutitos Duerme Para que te puedas reponer Porque esto se viene Cada vez peor Entonces yo lo mandé a dormir Mira la banca No, muy bien Hizo muy bien Lolita A ver La actuación fue fatal Pero sabemos que estás mal físicamente Bueno, pues sigo la verdad ¿O qué quieren que le diga? ¿Estuvo divino? No Bueno Escúchame Mañana Gluten Carbohidratos Chocolates Chocolates Y comida chatarra Sí 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 Por supuesto No Sí ¿Estás sintiendo mal? Producción Producción Perdón Perdón Santiago se está sintiendo mal En este momento Permítame un segundito Por favor Ven para acá ¿Me prestan algo Para echarle aire Por favor? Aquí el ventilador La lombas Ve por él Estamos totalmente en vivo En la Ciudad de México Ya acabamos de ver Que Santiago se sintió mal Quiero que sepan Que nosotros tenemos paramédicos Y doctores con nosotros Todo el tiempo Y ya lo están revisando Así que en unos momentos Nos van a dejar saber Cómo sigue Santiago Pero tenemos que continuar Familia Así que Vamos Con Una mujer Que llega al escenario Cessia Su personalidad Y su voz Ya son fáciles De identificar Para el público Su reto es Tener una excelente Interpretación Y bailar La canción es Vivir lo nuestro De la India Así Se canta en la academia Voy a gritar Te quiero Para que el mundo Lo sepa Esta noche Me toca cantar Vivir lo nuestro De la India Ustedes no tienen idea Cómo estoy emocionada Porque yo no sabía Que me encantaba La salsa O sea Nunca la había cantado Nunca la había bailado Así como en un escenario Pensamiento Adelante esto La anterior La negra tiene tumbado Pues la disfruté Me divertí Me gustó mucho No sabía Que podía hacer eso Entonces ahorita Estoy muy emocionada Porque me voy a divertir Lo voy a disfrutar Y pues Voy a demostrar un poquito más De las cositas Que yo puedo hacer O sea Simplemente como caminas Tú tienes mucho carácter Tú eres muy brava Tú eres fuerte Tú eres una mujer fuerte Cuando caminas Que salga esa leona En un llano tan inmenso Tan inmenso Como el cielo Voy a rodar un jardín En donde duerma tu cuerpo Y en una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que no es su amor Es eterno Y volar Volar a volar tan lejos Donde nadie nos obstruye El pensamiento Volar, volar sin miedos Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir, vivir en lo nuestro Y llevarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga En que tú y yo nos amemos Sonido Y volar, volar tan lejos Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye El pensamiento Volar, volar sin miedos Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir en lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga En que tú y yo Nos amemos Nos amemos Nos amemos Cecia con un gran reto Vivir lo nuestro El público Emocionado Y vamos a escuchar ¿Qué? Al señor Arturo López Gavito Levantó la mano Es que Jair No tuve la oportunidad De darle la crítica a Santiago Faltó Falté yo Ok, maestro, perdón Y si me permite Con permiso del panel Si me permiten iniciar Lo hago porque Me parece que La gente Ni la gente Ni el proyecto Ni el director Ni nosotros Nos tenemos que distraer Con cosas Que son Adyacentes O diferentes A lo que es la esencia De este programa Muy bien Este programa es un programa Donde uno viene A cantar Donde uno viene a bailar Y viene a mostrarse En el escenario Como es Todos entran Exactamente iguales Con las mismas posibilidades Y a lo largo De cada uno De los conciertos Van destacando Y lo van haciendo mejor A mí no me interesa Si hay nutrióloga Si hay preparador físico Si hay Profesores de expresión Es todo eso Yo ni sé Ni lo veo Ni me importa A mí Me toca hablar De las presentaciones Y nosotros Hace 15 días Evitamos la expulsión De un alumno Porque creímos En el alumno Si el alumno Venía desnutrido Si venía mal Si se estaba desmayando Y todo Ese no es mi problema Porque el alumno Debería de hacerlo Igual A como lo hizo Cesia Hace un minuto Porque Cesia Superó A Mar Y superó A Nelson Y evidentemente Superó a Rubí Y parecía Una cantante Profesional De música Parada En un gran escenario En cualquier Gran foro Del mundo Y lo hizo Espectacular Muchas felicidades Cesia Muchas gracias Por su crítica Y también Está sujeta A un proceso De nutrición Que inocentes Muchachos Los tiene desvalidos Y hay que darles Respiración De boca a boca Entonces Yo lo que digo Es muy fácil Aquí gana el mejor No el que más Lástima siente Por la gente Y ojalá Y la gente También lo entienda Apoyamos a Santiago Una noche Hoy Santiago Lo hace muy mal Y Cesia Lo hace extraordinariamente Gracias Jair Muchísimas gracias Dos por uno Del maestro Gabito Vamos con la señora Lolita Cortés Ok La cosa está así Cada que usted habla Habla por todos Hable por usted No, no, no Generalmente Generalmente Es Pensamos Creemos Necesitamos Cuidado Porque si lo hago en primera persona Se hace como si fuera Una persona Si fuera una persona Egoísta Por favor Por favor Ok Entonces resulta Que a él le pareció eso Que bueno Que padre Que ya termino Me parece genial Para llegar al escenario Si se necesita Todo lo que hablamos Que obviamente El señor no lo sabe Silencio No, pero me permite De verdad No, no aplaudan Que obviamente El señor no sabe Ok Entonces Que pasa aquí Me voy directo Con Cesia Cesia Hablamos de esta canción Te llegó la canción A ver Sabemos que canta Que tiene voz Para dar y repartir Hasta guarda un poco Hasta De verdad Es Es increíble Lo que hace Que sucede esta noche Que me parece Que está muy mal vestida Gente de vestuario O sea Esta es una Esta es una canción Que o se baila O no Si entonces No le van a poner Un pedestal La visten de largo Y canta la salsa quieta Y solo con la mirada Nos destroza Como sabe hacerlo Le ponen una micro Mini falda Con la que no puede moverse Con la que no puede bailar Y entonces Obviamente Para mí Su actuación Es completamente mediocre ¿Por qué? Porque sabemos Que esta canción Para ella Es como pintarse Las uñas Y de los pies Ella podría estar Felizmente Así Y volar 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 Tal vez Claro Esa es Cecia Parece como de los Muppets Deje de los Muppets Es como de Pony Pockets Exactamente Pony Pockets Bueno Entonces Ay ya me fui Cuidado Gracias Regreso Y entonces Esta canción Que para Cecia La verdad Si Es muy difícil Pero este Ice Queen La canta lo que se le da la gana Lo cante bien O lo canta mal Aún así le sale Eso es lo que más molesta Entonces Hoy me habría encantado verla Con un vestido largo Porque la vez pasada Que la vi bailar Lo de Celia Cruz Pues le salió bien feo Si manita Si Vamos a ser honesta Si te salió muy feo Entonces De haberla cantado Nada más Me habría encantado Todo el espectáculo Cecia Resumo Si Ya hablé demasiado Resumo Vieja Eres espectacular Lo que hemos hablado Vívelo Vive Vívelo por favor No le pongan milifaldas A las niñas Porque todavía no saben Andar en tacones Por favor Se lo suplico Casi se mata Cuando quiso dar la vuelta Entonces Ah y por cierto Cuando Acuérdense Más tardas en caer Que en lo que te levantas No sé cómo le tenga que hacer Vieja Bien cantado Pero no fue El vestuario Esta no fue culpa tuya Ok Gracias Muchas gracias Vamos a escuchar Ana Bárbara Por favor Su crítica A César Bueno Si yo cierro los ojos Así no Y empieza la canción Y empiezo a escuchar Yo ya me transporto Al Caribe Al Caribe De tu país Que debe ser Pues no sé Precioso Precioso Conozco tu país Pero de esa parte no Y de repente veo Oigo En tu tono Pero con un Dejo Un sello especial Que ya tienes Marcado Y que está Casi Cañón Es que en mi pueblo Hombre Hablamos así Entonces Te veo mi amor Y abro los ojos Y veo a la Leonota Así con su melénito Y veo un artista Tan gigante Que Ahora que lo dice Lolita Pues te puede distraer Pero a mí En lo personal De repente Si es El Tu tono Ya marcado Que ya lo dejo Guardado Con el Caribe Integrado Y cantando Brutal O sea Aunque ya se sepa Que canta brutal Veo una artistota En el escenario Con todo y lo del vestuario Muy bien Muchas gracias Vamos a escuchar Horacio Villalobos Además tiene Hiperexención En las rodillas Que voz Tan maravillosa Tienes En verdad Claro Un aplauso Por favor Para la voz De esta mujer Impresionante Es impresionante Es impresionante La capacidad Que tienes Tu diapasón Es inmenso Cecia Tú estás destinada Para triunfar Querida Y otra cosa Que hemos Que estuvimos discutiendo En estos bloques Sobre Si que si débiles Que enfermos Que Les voy a platicar una cosa Tenemos que aprender Desde temprana edad Todos los que nos dedicamos A esto Y lo tenemos que aprender Nosotros Cuatro Que independientemente Yo tenía a mi mamá En estado de coma Y yo tuve que dar función Y nadie se enteró Entonces eso también Tiene que prevalecer Chicos El respeto Y el amor Por el escenario Independientemente De como De como estemos Y la única manera De no llegar al teatro Para mí Es Llevando tu acta De defunción Exactamente Como justificante Mi acta de defunción Así nos dicen Entonces También Hagámonos más fuertes Queridos Porque la vida Esto de la academia Es nada En comparación Al verdadero bullying De la vida Padres enfermos Problemas con parejas Problemas en los países Sin seguridad A pesar de todo esto Tenemos que hacer Que el público Sueñe con nosotros En el escenario Cecia Tu tienes todo Para hacer soñar A la gente Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Maestro Gabito Usted ya dio su crítica Quisiera agregar Alguna cosa más No yo Agradezco Agradezco mucho La oportunidad Que me dan Cecia Tu evolución Simplemente es Esta situación De verdad Hoy noté en ti Un cambio de actitud Que creo que es importante Toca siempre el piso Sé terrenal Y eso te va a ayudar A llegar a la final Y tienes Toda la oportunidad De poder ganar El proyecto también Pero acuérdate Algo siempre Humildad Haciendo tierra Y agradeciendo Todos los días Gracias a todos Por sus críticas Cecia Felicidades Pasa tu lugar Por favor Y llegó el momento De conocer Si Eduardo Podrá o no Podrá Presentarse En este escenario Así es Su regreso A las instalaciones De Televisión Azteca Hola 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 Pues aquí Venimos saliendo Del hospital Ya Nos checaron Todo Y Pues tenemos Algunos detalles En las cervicales Que están haciendo Presión En mi cabeza Pero todo bien La función Tiene que seguir Y vamos a A cantar ahora Con el favor de Dios Y nos dieron reposo Estas semanas Y vamos a A hacer lo posible Y por darles Un show Esto tiene que continuar Llegaron a proponer Nueva música E imponer estilo Engalanando el escenario De la academia Ellos son Los Cumbia Kings En 1999 Surgió en Corpus Christi Texas Una original agrupación Que con su sonido Rítmicas Letras Y coreografías Impulsó su estilo En la música Cumbia Kings Su primer álbum Vendió más de 500 mil copias Y logró una nominación A los premios Grammy Latino Calardón Que ganó en el 2006 Tras producir el mejor álbum Tropical Regional Mexicano La agrupación Marcó huella Tras innovar Con la mezcla De tres géneros musicales El Tex-Mex La cumbia Y el pop La voz de su vocalista Hizo que el éxito De Cumbia Kings Se catapultara En el gusto del público A través de temas como Sabes a chocolate Te quiero a ti Dime quién Y na 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 Dulce niñas Canciones que se convirtieron En temas Número uno En la radio Y en el gusto Del público hispano parlante En México Y Estados Unidos Esta noche Con 23 años De navegar Por las inmensas aguas Del mundo de la música Los Cumbia Kings Llegan al escenario De la Academia Para hacernos bailar Y cantar Con su estilo musical Único Bienvenidos Cumbia Kings A la Academia ¡Cumbia Kings, baby! Kings of Cumbia ¡Cumbia! ¡Crucipro! Aquí llegaron los reyes ¿Quién más? Cumbia Kings Agárrate los pantalones Y dos Este es lo que no Viene con puro fuego Con pura candela ¡Crucipro! ¡Fuego! ¡No olvides all the time! ¡Fuego! 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 Se siente caliente Tu cuerpo me enciende Te mueves tan fuerte Parece que el calor in va a quemar Mi cuerpo me quiere Se muere por verte Esperamos ¡Mas y te espero! A ver lixas manos arriba, mi gente V enteredo ¿Y cómo baila Lolita esta noche? ¿Cómo dice? Chiquito, chiquito. Manos arriba. Y hola, ¿qué tal? Esto es Maikilino, Jordino del Macrofon. Especio, yo segundito para la chica sexy. Un tema especialmente para ti. Chica sexy. Chica sexy. Pero voy sintonizando con esa chica. Me estoy volviendo loco. Me está matando que estoy alcanzando. Oh, hi, hi. Y sigo alcanzando y sigo saliendo. Mira, mira, mira que me estoy entreteniendo. Qué... Como veniste a la Academia. Cumbia aquí. Go, 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 go. Eh... Woohoo... Woohoo... Yeah, yeah... Woohoo... Chica sexy. Chica sexy. Chica sexy. Chica sexy. Chica sexy. Y aquí la competencia ya está perdiendo la paciencia, no llave, no tienen vida, respirar, pero que aquí lo cumple, aquí dominando, matando, aplazando. Chocolate, toco tu piel, come ese rey yo soy, siento tu piel, pues yo no me lloro, bombón, bombón, tu cuerpo calienta a la orilla del mar, pasa a la gente y te quiere mirar, bombón, bombón, a ver todo el mundo dice, sabes a chocolate, sabes a chocolate, si, beso, te beso, te quiero besar, no sé qué pasa que te quiero besar, música, no sé, yo te quiero besar, bombón, bombón, senté de aquí, yo solo quiero bailar, quiero una orquesta que se ponga a tocar, bombón, como, bombón, sabes a chocolate, sabes a chocolate, si, beso, te beso, te quiero besar, ¡A ver, las mujeres dicen! Cuerpo de mujer, al acarucera, que no pare la música de sonar, ¿Cómo dice, cómo canta, dice? Cuerpo de mujer, al acarucera, que no pare la música de sonar, que no pare la música de sonar, que no pare la música de sonar, y que no pare la música que quiero bailar. ¡Eso que sale! ¡Quiero bailar! ¡Como! ¡Te es lo que yo quiero! ¡A la mamacita eres todo lo que yo quiero! Si no estás conmigo, sabes que me desespero. Mira, yo te mido, solamente te lo digo, por la calle caminando, por la calle me derrido, y yo sigo deseando estar siempre a su lado, con tus peores chocolate me sigo alucinando. No sé qué pasa que te quiero besar, no sé qué lo sé, yo te quiero besar, con vos, con vos, con vos. ¡Como todos! Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sigo beso, te beso, te quiero besar. ¡Que se escuche! ¡Quiero bailar! ¡Sus! ¡A ver dónde está la dulce niña de esta noche! ¡Como! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ok! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Cuando te veo venir, no sé ni qué decir! ¡Con la manera de decirte lo que siento, que tengo un nodo por dentro, que de amor me estoy muriendo! ¡Como dice! 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 Niña, quiero pasar los días Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Y contigo, niña Quiero pasar los días ¡Vamos, chicos! ¡Vienes de noche para todas las chicas! Y la Academia lo dice Oye, Santi, dime tú ¿Ves? Muchas gracias Muchas gracias Gracias, cumbia 15 es un honor tenerlos en la Academia ¡Qué maravilla! Una vez más, maestro Sintec Santana Boy Los Cumbia Kings ¡Aplauso fuerte, por favor! ¡Cumbia Kings! Gracias La pura fiesta Se armó Muy bien Mi querido Cruz Martínez Tú eres parte de la historia de la Academia Fungiste como uno de los mejores críticos De la décima generación Junto con nuestra querida Miriam Montemayor Cruz Esa ya ¡Yay! ¿Cómo te sientes de estar aquí, maestro? Pues la verdad, súper contento Es para... Es una familia, ¿no? Y desde que... Pues hace 10 años, ¿no? Me invitaron Yo estoy súper feliz de estar aquí de nuevo Y pues, verlos de nuevo, ¿no? Sí, claro La verdad es que fue una... Una gran, gran Academia Y estaba nuestro querido Santana ¡Ahí! ¡Eras así! Parte de la familia de la Academia Con esa gran voz Con ese gran talento Mi querido Santana ¿Cómo te sientes? Pues feliz de regresar aquí al escenario de la Academia Como dice Cruz Ya 10 años, Jair Que estuve pisando estos grandes escenarios Fui parte de la décima generación Y más que feliz De venir nuevamente Y saludarlos a todos aquí en esta noche ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te robó Cumbia Kings! ¡Me encanta! ¿Verdad? Muy bien Muchas gracias, maestro Alex Intecalmentor Por traer siempre calidad a este escenario No, somos muy afortunados Con Cumbia Kings Tengo historias increíbles musicales Hemos hecho colaboración juntos Queremos seguir trabajando juntos Así que esperen buenas noticias De Cumbia Kings y Alex Intec juntos ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Muy bien! Cumbia Kings Alguien que le quiera dar un consejo A los alumnos de esta generación Pues miren chicos Sé que principalmente Todos ya están cansados ¿Verdad? Es cansado, obviamente Es mucho trabajo Es mucha disciplina Pero créanme una cosa Con muchísimo cariño se los digo Lo que aprenden aquí Lo van a desempeñar En toda su carrera De aquí en adelante Sí señor Así que A echarle ganas Siempre con disciplina Y recuerden Recuerden Los sueños Se pueden hacer realidad Trabajando duro Ser perseverante Y sobre todo Confiando En el universo Confiando en Dios Nuestro Señor Así que con todo Y vamos Vamos a ver Quien gana en esta generación Así es Muy bien Es un honor Tenerlos en este escenario Como le hemos venido informando Eduardo sufrió esta mañana Un cuadro de vértigo por estrés Y contracturas musculares en su cuello Y espalda que lo obligaron a trasladarlo a urgencias Después de más de siete horas Y tras una larga jornada Eduardo regresó a la academia Pero por indicaciones médicas Él no podrá cantar esta noche en la academia Esto fue lo que sucedió ¡Gracias! A la Șimo de Anas Y le llevamos Como todo Hola, hola, pues aquí venimos saliendo del hospital, ya checaron todo y tenemos algunos detalles en las cervicales que están haciendo presión en mi cabeza, pero todo bien, la función tiene que seguir. ¡Gracias! Para poder pronto regresar a este escenario. Y me gustaría que nuestra querida Lolita y Ana Bárbara le den unas palabras de aliento a nuestro querido Eduardo. Claro que sí, con todo gusto. Mi queridísimo Eduardo, definitivamente lo primero es la salud. Sé y lo entiendo perfectamente y es una frase que amo y que odio al mismo tiempo. El show debe continuar. Pero antes que nada, mi niño, antes que cualquier otra cosa, está tu salud. Eres muy joven para que venga una cirugía. Me operaron a la tercera hernia en las cervicales. Entraron por enfrente y entonces sí lastimaron un poco las cuerdas. Pero hoy puedo seguir haciendo acrobacia y puedo seguir bailando. Viejo, mi queridísimo Eduardo, una tensión, una contractura muscular que te den los trapecios, se sube al cuello, te causa náuseas y te impide cantar. Así que el estrés hay que hacerlo a un lado. Descansa. Tienes muchísimo talento. Tienes que regresar. El público te regresó y te estamos esperando. Usted tranquilito. Todo va a salir bien. Hermosa. Muchas gracias. Ana Bárbara, la escuchamos. Eduardo, querido. O sea que nos está viendo. Tiene la posibilidad de estarnos viendo. Nos está viendo. Sí, sí, sí. Le mandamos un abrazo. Mi niño hermoso. Fíjate que tú eres ese participante que está representando esa hermosa comunidad que igual que muchos inmigrantes están en los Estados Unidos, sus papás se fueron y él es ese México americano, por así decirlo, que entrañable, que nos representa. Entonces, sé que también en esa psicología de ese tipo de personas que nos vamos a veces por trabajo, por necesidades, por cambiar la vida, en eso está también tu fortaleza y esas ganas de que querías venir a cantar a pesar así con la madre en rastra, como dicen en mi pueblo. Está bien, descansa, acéptalo. No es por ti. Eso que te quede claro y te queremos mucho, mi amor. Y de verdad que has tenido un avance impresionante y tuviste una caída, pero una caída. Dice una frase en la Biblia. Bienaventurados aquellos que están en el fondo del pozo, porque de ahí no les queda más que ir para arriba. Así es que dale, mi amor. Te queremos. Qué bonito mensaje para nuestro querido Eduardo que está viéndonos en la casa de la Academia. Y nosotros vamos a ir a backstage. Amigos de Estrella TV, estamos aquí con el mismísimo Leonardo Aguilar, que nos acaba de deleitar con una gran canción. Cuéntame un poquito más del tema que cantaste y qué más vamos a escuchar de ti. Canté un homenaje a un cantautor jinete que yo admiro mucho, Joan Sebastián. Canté un popurrí de mis canciones favoritas de él. Lo canté con todos los muchachos y muchachas que están concursando ahorita que hay en la Academia. Y gracias a Dios, todo salió muy bien. Me encantó cantarlo. Fue muy curioso porque sentí que estaba en un jaripeo. ¡Wow! Así que me encantó, la verdad. ¿Y qué opinas de los chavos? ¿Cómo los ves? ¿Crees que tengan futuro por allá? Están gruesísimos. Yo estaba nervioso por venir a cantar porque sabía que iban a haber chavos que cantaban y chavos que cantaban muy, muy perro, pero no me esperaba esto. Y me gustó mucho poder cantar junto con ellos. Claro, y es que compartir el escenario con gente joven como nosotros ha de ser padrísimo porque, bueno, tú vienes de una familia de muchísima experiencia. Y esto es como un aire fresco, ¿no? Por supuesto, y me gustó que, no sé cuántos años tengan, pero me imagino que tienen más o menos mi edad, yo tengo 22 años. Sí, de 18 a Eduardo, es el más grande, acaba de cumplir 30, pero todos andamos por allá. Se ven como de mi edad, así que está padre ver a colegas de mi edad y platicar y ensayar y está cool. Totalmente, pues Leo, muchísimas gracias, te deseamos todo el éxito y quédense en Estrella TV porque estamos a punto de escuchar a Leonardo Aguilar de nuevo con los académicos. No se vayan. Gracias, Susi, qué bueno se pone el chisme detrás de cámara. Y ahora, ¿qué les parece si recordamos los mejores momentos de la noche? Y más allá del sol, y más allá de todos mis errores, que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores. Y más allá del sol, y más allá de todos mis errores. Qué bonita se ve, ya miro que la miré. Y me sonrió, le gusté y me gustó. Siempre sales y das, no el 100, das el 200, das el 1000%. Voy a ser el que siempre te amarra el zapato, el que cuide de ti cada paso. Es una chica ecuatoriana, y hace muchísimo tiempo que Ecuador no nos da un artista que tenga la capacidad de ser panregional. Esto quiere decir que puede funcionar desde Estados Unidos hasta Argentina. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. No sé si te gusta la canción, pero sentía que la estabas sufriendo desde el principio. En su segunda presentación en este escenario, a Leonardo Aguilar con un gran apellido como herencia y mucho talento. ¡Disfrútenlo! Yo ya sé que nunca digo que me estoy sintiendo mal Y si lloro o si río, yo sé que siempre te da igual Y aunque nunca lo hayas dicho, no es difícil de notar Lo que se ve no se pregunta Y no lo vayas a negar Siento que me dices que me quieres con No necesitas algo y no te urge algo Y tú me usas y me detienes Y te conviene Y me resulta poco lindo de tu parte Problemas que me pides tan No sabes que nunca te pido nada Me cambio y ya no puedo Perder el tiempo Yo aquí me quedo Y por eso es el comienzo del final Y de ti por fin ya me puedo escapar Y ojalá que alguien te ponga en tu lugar Deja de jugar conmigo Me tengo que alejar No quiero ser solo un capricho Por fin lo pude descifrar Y aunque nunca lo hayas dicho No es difícil de notar Lo que se ve no se pregunta Y no lo vayas a negar Siento que me dices que me quieres con No necesitas algo y no te urge algo Y tú me usas y me detienes Y te conviene Y me resulta poco lindo de tu parte Problemas que me pides tan Tú sabes que nunca te pido nada Cambio y ya no puedo Perder el tiempo Yo aquí me quedo Y por eso es el comienzo del final Y de ti por fin ya me puedo escapar Y ojalá que alguien te ponga en tu lugar Y de mí ya nunca vuelves a escuchar ¡Eres Leonardo Aguilar! Un honor tenerte en la academia Mireo, véngase para acá por favor ¡Qué buena rola mi amigo! ¡Buen sencillo! Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo te sientes por acá? Me siento feliz, me siento a gusto Me siento en casa Me encantó Les digo la verdad Me encantó todo el drama Quiero que me inviten Pero sobre todo ¿Sabes qué es lo que más me gustó? A ver, dime Poder diferenciar Entre los que cantan Los académicos que cantan de verdad Y los que no Muy bien Y no voy a decir quién es Si yo pienso Pero me gustó mucho poder verlo De cerca Estando aquí en el foro Vivirlo aquí Exactamente Me gustó Y aprendí mucho de ellos Sinceramente ¡Qué bueno! Yo siento que llevo 10 años cantando Desde los 12 años empecé Pero yo sinceramente siento Que apenas estoy empezando Toda mi carrera Tengo 22 años Así que me encanta venir a aprender Ver a los jueces Ver a los de la producción Ver a los académicos Ver a todo el mundo Y aprendo muchísimo Y me encantó Y muchas gracias por la invitación Bienvenidos a su casa siempre Gracias de verdad Próximas fechas ¿Dónde te presentas? Mañana me presento En Tecosautla, Hidalgo Voy a llevar Banda Sinaloense Va a estar muy perro Y el 7 de agosto Empezamos en Estados Unidos 27 conciertos Jaripeos sin fronteras Con los caballos Toros Banda Mariachi Grupo norteño Ángel Aguilar Pepe Aguilar Leonardo Aguilar Antonio Aguilar Hijo Más de 120 personas En el espectáculo Así que Estamos Este es mi descanso Antes de irme de gira Felicidades de verdad Por todo ese espectáculo Que todo mundo habla Maravillas de eso Muchas gracias Oye Me preguntan por aquí Dígame ¿Ya nos ganamos otro fan De la academia Contigo? Por supuesto Eso mero Muy bien Claro que sí Y espero que me inviten Más seguido Porque me fascinó Qué bueno Qué bueno Qué bueno Muchas gracias Quédate conmigo Para que sigas viviendo Esta experiencia Para presentar Al siguiente académico Bien Andrés Un joven Que nos ha cautivado Con su entusiasmo Su perseverancia Y su esfuerzo Cada semana Veamos esto Y cómo es el De José Luis Perales ¡No! ¡Sí! ¡Eso acaba! Cuando el director Me dijo mi canción Yo creo que nunca Nunca he gritado Como grité Porque es una canción Que me gusta mucho De hecho Es de las muy Muy pocas canciones En la vida Que como que Logran incluso Hasta Llevarme al punto De ser migrante Y que nunca Como el ser Empieza ya mujer Yo me frenaré tantito Sí, puede ser Empieza ya mujer No tengas miedo Creo que Tengo una gran oportunidad De representarla dignamente Y me emociona muchísimo De verdad Porque salen muchos sentimientos A flor de piel En mí Con esta canción Y pues estoy muy emocionado Sé que les va a gustar Mucho Lo que voy a hacer El día de hoy Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Tengo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida? ¿Y cómo es él? Pregúntale ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Qué interpretación de mi paisano! ¡Así se canta en la academia! ¡Qué interpretación! ¡Qué barbaridad! Lolita Vamos contigo Que estás con la boca abierta Sí ¡Ave! 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 Disculpe, director Que no me haya puesto de pie Pensé que iba a salir Cantando Duró poquito la canción Y dije Y después Y también pensé Espero que no Porque ya Lo hizo perfecto Y entonces Pero espérense Por favor Es que ¿Qué es esperante? Está cantando Y ahora Estás interpretando Y ahora Nos estás Envolviendo En todo lo que estás haciendo Perdón que no me haya puesto de pie Y de verdad Te pido una disculpa Porque esta noche Y esta interpretación Era para ponerse bien Después Para toda la vida Pero en mi cuenta Pero en mi cuenta se va a dar Sigo igual Y es No, lo que voy a decir Es que Este Andrés Muchas felicidades Viejo Sé Y de verdad Entiendo Que pudieran sentirse mal Pero esto Significa Show must go on El show debe continuar Pase lo que pase Estás Estás Estoy sin palabras Muy bien hecho Y mira que De verdad Perdón Pero yo me acuerdo Del compositor Y el cantante original Yo lo quería matar Si Ay por favor Y aquí A quien le gusta Y había mujeres Que morían por él Yo lo sé Con toda mi alma Ay no Pues llévatelo Como osito Ay que bueno Llévatelo A mí no me gustaba Verlo en el escenario Lo amo Y por primera vez Puedo escuchar esta canción En esta voz Igual y la han cantado Muchos intérpretes Pero Niño Gracias 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 por esta noche Gracias por esta madurez Y por esta interpretación Creo que alguien se cayó Espero que esté bien Felicidades Muy buena noche Andrés Muchas gracias Querida Ana Bárbara La escuchamos Bueno Yo la versión Original Súper dulce Mente cantada Una Es Es que la primera versión Impacta Porque es El que pega primero Pero pega dos veces Lo que te quiero decir Con esto Es que yo soy muy celosa De las versiones originales Y esta me encantó Esta me gustó Mucho Y sobre todo Me gustó Que entraste En trance O sea De repente Yo vi El O sea El estrés Del que hablábamos En el panel En el panel de los jueces De los críticos Que de repente En el escenario Pues una de dos El estrés O te da para abajo O sacas Toda la casta Y ya llegas a tu casa Y lloras Y lo que tienes que hacer Entonces cuando yo ya Te vi en trance Me gustó Ya a mitad de la canción De hecho yo decía Que suba Que suba Que suba Y estábamos aquí Lolita y yo Que suba Y de repente Si subes Y nos dejas en shock Porque yo no creí Que fueras a terminar así Y por eso me tardé En ponerme de pie Pero lo hice Con todas las de la ley Porque lo hiciste Muy lindo Defendiste divinamente La canción Con una versión original Que me encantaron Los cambios Los arreglos Que también soy muy celosa Con eso Pero me gustó Me gustó mucho Gracias Muy bien Muy bien Felicidades Vamos a escuchar Al señor Horacio Villalobos Esta canción Perales Que es el autor Y el que la dio A conocer Creo que se la cantaba A su hija A su hija Y le decía ¿Quién te va? Ahora sí que A alejar de mi lado Y en esta ocasión Tú Se la cantabas A la mujer Que te iba a abandonar Por otro hombre Entonces Es una interpretación Sensacional Que En esta ocasión Puede llamarse La canción Del cornudo curioso ¿No? Dicen ¿Vas a dejar? Pues con quién Me vas a ver ¿Verdad? Ok Pues Te felicito Muchísimo Bravo ¡Ay! ¡Qué bonito! Muy bien ¡Qué bonito! Maestro Gabito Hoy en la tarde Le dimos de comer Machaca Aquí a mi paisano Yo creo que Que le funcionó ¿Usted qué cree? Que lo que hay que hacer Es Es seguir por ese camino Eh Andrés Lo haces Lo haces con enorme seriedad Lo que han generado Lo que han generado en ti Porque hay un gran trabajo En equipo Y se ve que ese equipo Sabe Invertir su tiempo En los alumnos Que valen la pena Acuérdate que el éxito Es así Te comes este chicle Te bajas del escenario Y lo escupes Y hacer mejor En las próximas dos horas A darle duro Gracias Felicidades Felicidades Sigue aplicando Andrés Y los consejos De los críticos Puro para adelante Y quédate conmigo Porque ahora Vamos a ver Si esta noche Fernanda Logra cumplir su desafío Porque Se trata de transmitir Sensualidad Veamos esto Acaríciame Parece de conchita Ajá Este es Acaríciame de Lupita Es realmente Una canción bellísima Y creo que le puedo sacar Mucho jugo Y dar todo de mí En el escenario Creo que puedo hacer Un buen desempeño Me encanta eso Y bésame como Te beso yo Esas lágrimas Son verdad De esto Se trata Ser artista De sentir Yo creo que me va a ir bien Acaríciame Acaríciame Despacio, lentamente Y sin temor Acaríciame Y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más Que una mirada Que una mirada Que no basta con decir Unas palabras Y que un beso es nada más Y que un beso es nada más Del tiempo Del tiempo Y del ayer Acaríciame Acaríciame Y déjame escuchar Tu corazón Acaríciame 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 y entrégate como me entrego yo y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome El amor Ella es Fernanda superando uno de sus mayores desafíos ¡Ay Dios mío! Vamos a escuchar la opinión de los críticos Fernanda vamos a empezar con Lolita Cortes Claro Sucede esto que la letra de la canción es tristísima Lo que está diciendo es algo muy 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 fuerte Entonces cuando tienes una canción en donde se repite tal vez no la letra Hay un hilo conductor con la letra Pero la primera parte es muy similar a la primera o no sube lo que sea Entonces tenemos que cantarla de diferente forma Entonces la primera tiene que ser casi casi al oído Y entonces acaríciame Toda esa primera parte la hiciste un poco más fuerte tal vez eran los nervios Aprende a contener a contener a contener porque la gente está esperando que sueltes el vocerrón que sabemos que tienes ¿Ok? Me encantó que te quedaras de pie con las piernas ya casi más juntitas Siente uno que se pandea Pero es que la seguridad te dan las piernas abiertas Pero para una mujer es mucho más difícil pero es más estético ¿Ok? Y cuando abriste las piernas dije ahí Ahí es cuando tiene que hacer eso físicamente Puedes cambiar de micrófono Intenta estar cambiando de micrófono Para poder buscar otra manera de interpretar con las manos Pero siento que soltaste demasiada voz al principio Y tenía que haber sido más contenido para que la segunda fuera el remate final Aún así de verdad Fer Eres una gran cantante No dudes de ti Ahora ve entendiendo No se bloqueen De repente te siento que te... Viste hace rato con Rubí Que se llama Rubí, Rubí Bloqueada No se bloqueen Es el momento en donde separas tu mente en muchos Y escuchas toda la información que llega Y toda la tienes que llevar a cabo en el escenario ¿Ok? Después te deshaces de ella y te reinicias Felicidades Gracias señora Lolita Vamos con Ana Bárbara Fernanda Te cuento que... Estabas dándolo todo Me queda clarísimo Tú ya te la estás jugando para la final Y me vuelvo a poner chinita Y te voy a decir por qué digo me vuelvo a poner Porque me puse dos veces chinita Y el... ¿Cómo es? ¿El pelómetro le llamas? Pelómetro no falla Está muy cañón porque a mí me cuesta muchísimo Tengo que sentir Y he ido a ver shows gigantes en Las Vegas Y aquí y allá Y de repente El artista que no te gusta Me pone a mi chinita Porque hay algo, ¿no? Que yo siento en ese momento Y te veo ahorita Y cuando sacas la... ¡Acaríciame! Y así Y yo sentía... Y otra vez... Entonces... Y tú le decías Yo te acaricio No hay broca No hay broca Tranquila Acarícienme No Entonces... Pero era lo que yo quería sentir O sea, no que estaba programada para sentirlo Es que es natural Y orgánico Que está muy de moda la palabra orgánica Pero así lo sentí De repente dije ¡Ay! ¡Qué cosa! Entonces me encantó Entonces ya Mi crítica Se vuelve poco objetiva Porque a mí ya me conquistaste ahí Ya me haces de ti De tu escenario De tu propuesta De... No me fijo en nada más Que esa es mi chamba aquí Pero si yo ya siento eso Ya quiero un boleto Para... Ya pago un boleto Para ir al show de Fernanda Y eso es lo que realmente estamos buscando en la academia Así que con eso te dije todo Siempre lo de mejorar Que si la postura siempre hay Pero si yo ya siento eso Ya... Fregamos Me salió del pueblo Perdón Muy bien Está perfecto Muchas gracias señora Navarro Sí, también con la She también está bien Con la She Muy bien Sintió la canción usted también Querido Horacio Villalobos Querida Fernanda Esta canción Es de los 80 La cantaban y la cantaban La cantaban y la siguen cantando Tanto Lupita D'Alessio como Manuela Torres Cantando y la cantaban y la cantaban y la cantaban Si tú pudieras en verdad Si tú pudieras en verdad ver a la Fernanda que actuó por primera vez en la academia No la reconocerías Hoy Acabo de ver a una gran intérprete de Felicita ¡Ay sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias señor Horacio! ¡Felicidades! ¡Juez de Hierro Arturo López Gavito! Platíquenos por favor Es natural que la gente se sorprenda cuando pasan estas cosas Lo que tenemos que entender es que el nivel de este programa tenía que ser así Tiene que ser así Tiene que ser como el de Andrés Tiene que ser como el de Fernanda Como el de Mar Así tiene que ser Césia Como el de Césia Y lo interesante es que tú tienes el potencial para seguir creciendo Entonces lo que hay que hacer es seguir trabajando Porque si llegaste a este nivel Donde a mí me hubiera gustado más y te lo digo Mayor interpretación Y menos despliegue vocal Porque ya sabemos que las cosas están bien Me faltó expresión corporal Me faltó expresión facial Fernanda Pero son cosas que con trabajo lo vas a poder resolver Finalmente estás logrando hacer lo que quieres que es llenar el escenario Pero hay que trabajar en esos recursos Apóyate a la maestra Guille para el tema de la expresión corporal Que es fundamental Para que la semana que entra Superes a esta versión de Fernanda Que es una muy buena versión Adelante y a seguir trabajando Muchas gracias señor Qué buenas críticas Fernanda Una noche importante para ti Pasa tu lugar por favor Muchas gracias Felicidades Y el momento ha llegado En ese instante se cierran las votaciones Es noche de expulsión Pero antes Recordemos los increíbles momentos que se vivieron en este escenario Tengo mucho amor mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antiguita bonita La antiguita Voy a ser El que siempre te amarra el zapato El que cuide de ti cada paso Me pones mal Cuando me bailas solo de noche En la noche Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos Y volar, volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye al pensamiento Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti De dónde eres Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Llegó el momento más difícil de la noche, Vanessa Así es, el quinto crítico habló Y aquí tenemos el nombre de siguiente expulsado de la academia Ahora bien Hay una pregunta muy difícil que está en el aire Y esa pregunta es para ti, Rui Rui Esta noche expresaste tu deseo de abandonar la academia Te explicamos todas las razones De por qué creemos que no deberías de hacerlo Pero es tu decisión, Rui Tuviste tiempo para pensarlo Entonces, esta es la situación Te voy a preguntar una vez más Si te vas O te quedas Si decides Irte Tú tomarás el lugar Del expulsado Y ese sobre que tiene Vanessa Jamás vamos a saber Qué contenido tiene Pero si decides quedarte Abriremos el sobre Y sabremos Quién es el académico Que menos votos recibió Rui Llegó el momento ¿Qué decisión tomas? ¿Te vas? ¿O te quedas? ¿Te vas? Lo he pensado mejor Y me voy a quedar Muy bien Muy bien, Rui Muy bien Vanessa Pues eso quiere decir, Jair Que el nombre que está en este sobre Pues se va a revelar Y será el próximo expulsado Así que Muy bien Vanessa Queridos críticos Maestros Y público Esta noche Recibimos La cantidad De 230 Millones De votos Le recuerdo Que eso fue solamente En 24 horas Y uno de los académicos Recibió Tan solo El 5.6% De esos votos Y esa persona Y esa persona Es Esa persona Eres tú Eres tú Eres tú Fernanda Cada vez se pone más difícil Jair No, no, no Cada vez más difícil Personas con tanto talento Y que tienen unas noches increíbles Hoy fue una noche maravillosa Para Fernanda Ella le dieron un desafío Lo hizo con éxito Y lamentablemente El público Piensa diferente Y es por eso Que se tiene Que despedir Los críticos No lo pueden creer Es increíble Wow Fernanda Fernanda querida Fernanda Ven con nosotros Por favor Mi amor Una mujer hermosísima Y talentosísima Mi Fer Fernanda ¿Qué te llevas ¿Qué te llevas De la academia? Les puedo decir que Me llevo Lo mejor Que la vida Me pudo regalar De nuevo Me llevo Una gran experiencia He crecido como mujer Señoras y señores Señoras y señores El público No está de acuerdo Los críticos No lo pueden creer Un aplauso fuerte Para Fernanda Por favor Que abandona el escenario De la academia Un fuerte aplauso En una gran noche Fernanda Aquí eso apenas comienza Eres tan talentosa Que de seguro Esto Es simplemente Un paso más Gracias Señoras y señores Un aplauso fuerte Por favor Para Fernanda El público decidió Que Fernanda Abandonara la academia Esta noche Nosotros Nos vemos La próxima semana Así es Nos esperamos El sábado Y el domingo En punto de las 8 de la noche Claro está En Azteca 1 La Casa de la Música Nosotros somos Vanessa Claudio Y yo soy Ayr Nos vemos La próxima semana En la academia Buenas noches Buenas noches La próxima semana La próxima semana La próxima semana Gracias por ver el video.